Hola mis amigos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video. Este es el primer video del año. Les envío un saludo a todos desde el primer video. Antes de pasar el video, no olviden seguirme y suscribirse al canal, por favor. Suscríbanse ahora y activen las notificaciones para estar al tanto de todos los videos chulos. Aquí me dirijo a aquellos que quieran suscribirse por favor, suscríbanse ahora mismo, después de suscribirse el video. ¿Dubrás para ir? ¿ Yo voy a ir? ¿Yi misin? ¿Qué me gusta? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Buahía. La verdad. ¿Qué haces? Ay, de, 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 de. Kulukulu, kulu, kulu. antes de pasar al vídeo envió un enorme corazón todos los países latinoamericanos desde aquí a veces me pregunto si eres latino porque amo la cultura latina vamos a ver ahora si pasemos al vídeo pase un tiempo maravilloso con mi madre y vamos que hay vamos allá vamos yo soy muy padre o que os lo ganes eh bien me lo voy oh a show Entonces... Ahora... ... ... ... ... ... ... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yorgunum, hermano. Sınav haftası, yorgun. Yorgunum, mamacai. Yorgunum, mamacai. Ne yapıyorsun? Biz adamımla eski günlerimize geçti. Karakadaşlar bu acıdanın çocuğunu... ¿Has visto al video? ¿Has visto al video? ¿Tiene que ser? ¡Crees de que! ¡Crees de que! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! hoy me voy a presentar un mensaje que es muy bonito ¿qué puedo colocar? ¿qué puedo colocar? ¿qué puedo colocar? una vez más muy hermosa Es muy hermosa. Ok. Buena ortodonado. Creo que es para tomar los dosos. Me encantaría. Muy bien. Bien con este. ¡Bien agradezco! Ahora vamos a la hora. 1 adet Anahtarlı Ne yazıyor? Veracruz Ne demek? Meksiko Veracruz Pek mi? Doğru mu okuyorum bilmiyorum ki Doğrudur heranze Kaplumbağalı Çok tatlı Hem de açacaklı bu arada Hem anahtarlık Hem açacak Bir gün arabam olursa Arabamın anahtarlığı yapacağım Ay bu çok tatlı Açacak muy bien vamos a ponerlo en la bolsa muy bien Veracruz Veracruz ¿es un país? puede ver Veracruz es un país es un país es un país muy interesante es un país solo pero es un país es un país es muy sabros es un país es un país si y en el rincón, me dice que no estoy seguro ¿Puedes escuchar? ¿Me escuchar? Me estoy llame Me lo tengo que hacer Me llame 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 ¿Qué es decir? ¿Qué es esto? ¡Buenas delle cosas! ¡Gracias! ¡Buenas bien! ¡Gracias! ¡Buenas bien! ¡Buenas bien! ¡Buenas gracias! ¡Voy a todos, doctora! ¡En mi casa. ¡Evime tülle de al vale! ¿Sabes que Merve ama cosas extrañas pero lindas para la casa? La semana pasada y compro luces que se colocan en las cortinas y persianas. Realmente me sorprendí para mí. Cuando las vi, por primera vez pregunté, ¿qué es esto? Me pregunté a mí mismo si existen cortinas iluminadas, pero sí existen y creo que quedaron hermosas. Veamos si ustedes también disfruten de las luces que Merve colocó en sus cortinas. Vamos al video ahora mismo. Me pregunté a mí que me pregunté. Es que me pregunté a mí que me pregunté. Me gustaría saber qué piensan al respecto. ¿Creen que estas luces son adecuadas para las cuartinas? ¿O les gustaron? Me gustaría tomar en cuenta la opción que más destaque en los comentarios y actuar en consecuencia. ¿Les gustaron o no les gustaron? Si hay alguien que no le gustó, que lo diga inmediatamente porque yo estoy indecido en este tema. ¿Qué es lo que nos gustó? 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 ¡Gracias! Sí, aquí llegamos al final del video, pero esto no es un adiós, claro, nos tomaremos un breve descanso para preparar otro video, si Dios quiere, estoy ansioso de volver a encontrarnos en otro video. Les envío un gran saludo a todos desde aquí, cuídense mucho y no se estresen, la vida es corta y debemos apreciar su valor, cuídense mucho, no olviden suscribirse por favor, suscribanse ahora mismo, de hecho suscribanse porque el canal necesito clientes, nos vemos y adiós amigos, bye bye. ¡Gracias!